¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitech y hoy vamos a compartir 5 consejos para tú empezar a editar tus videos en Premiere. Así que no te muevas de ahí, atento al video y nos fuimos. Ok mi gente, vamos a empezar con el color grade o grado de color. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces ha pasado que un ejemplo, usted trae su video al Premiere y empieza a editarlo, ¿verdad? Empieza a editarlo y se olvida de que usted tiene que hacerle el color grade. Digamos que usted no tiene el LUT o el preset para darle el color. Usted tiene que venir aquí y darle un ejemplo, el color que usted quiere. Empezar a jugar con el contraste, con la exposición, con los highlights y todo eso. Pero en este caso de hoy, nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros lo vamos a hacer un poquito más simple. Yo lo voy a hacer hoy con un preset que ya yo he creado anteriormente, que es el que actualmente estoy usando en mis videos. Así que vamos a empezar. Ese es el video, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle color ahora. El LUT o el preset, como usted le quiera llamar, que yo uso, es este. Este lo creé yo. Pueden ver ahí, ya tienen el video con el color, ¿verdad? Eso es lo primero que tienen que hacer porque a veces uno dice, bueno, déjame empezar, déjame poner el video, déjame setear el audio y todo eso. Entonces, cuando viene a terminar la edición del video y usted tiene un ejemplo 15, 20 cortes en el video, luego es un poquito más difícil porque usted tiene entonces después que seleccionar todo y hacer otro proceso. Lo cual, un ejemplo, independientemente usted lo puede hacer, pero se trata de usted facilitarse la vida a la hora de darle color a su video. La sincronización del audio. Eso es bien importante. En mi caso, yo grabo el audio aparte. Un ejemplo, este audio que ven aquí, ese es directamente de la cámara, pero el audio que yo voy a traer, que es este que tengo aquí, mírenlo acá, es el que yo voy a traer y lo voy a sincronizar con el audio de la cámara para que no haya ningún tipo de delay. Ok, ampliarla un poquito más, hacerle un poquito más de zoom. Mucho más. Ok, vamos a ponerlo aquí para que ustedes tengan una noción. Si ustedes ven aquí, tiene más sentido ahora lo que les voy a explicar. Este que tengo en amarillo aquí, es el audio que viene directamente de la cámara. Ese audio a mí no me interesa. El audio que a mí me interesa es este, el verde, que se ve aquí abajo, que fue el audio que yo creé con el equipo aparte. Entonces, ¿qué yo hago? Yo trato, bueno, trato no, yo tengo que poner esto que mache, que mache con la de arriba. Esta onda que ustedes ven aquí es, yo siempre aplaudo. Entonces ustedes dirán, oh, y para que tú aplaudes. Esa onda me indica que fue el aplauso que yo hice. Entonces, a partir de ese punto es que yo empiezo a sincronizar el audio. Ok, entonces borro estas tres partes que están aquí. Ya yo tengo mi video y mi audio sincronizado. Pero yo no necesito, yo no necesito el audio del medio, porque el audio del medio es el que viene directamente desde la cámara. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a borrar. Voy a subir este aquí arriba y ya tengo mi video y mi audio sincronizado. El tercer consejo que les voy a dar es que ecualicen su audio. Pero entonces eso debe de ir acompañado de unos buenos headphones, como ya ustedes pudieron ver. No le estoy diciendo que tienen que comprar esos, lo que yo tengo. No, usted puede comprarse unos buenos headphones, porque cuando usted tiene un ejemplo, los headphones puestos y va a hacer la sincronización del audio, es más fácil usted identificar, un ejemplo, los efectos, el sonido, si está muy alto, si está muy bajo. Por eso es bueno a la hora de editar que usted tenga unos buenos headphones. El cuarto consejo que les voy a dar es que sepan elegir la música que ustedes quieren. El quinto y último consejo que les voy a dar es que traten de ecualizar lo mejor posible o darle mejor volumen al audio que ustedes pongan como fondo. Le estaba explicando que es bueno ecualizar bien la música que ustedes pongan de fondo. O sea, no la pueden dejar muy alta, porque si la dejan muy alta, va a distraer a la persona que está viendo el video. Pero tienen que ponerla que la música no resalte más que su voz, porque va a llamar mucho la atención. Así que eso es todo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenlo ahí en la caja de comentarios. Así que si eres nuevo en el canal, no olvides de suscribirte y darle like. Y nos vemos en el próximo. Chau.